Allí tienen ustedes, este es el libro que se estará presentando, Rubén Sosa, el principito. Esa es la excusa, ese es el motivo por el que lo tenemos a Rubén sentado acá. Buen día y bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Cómo andan, Rubén? Un placer tenerte acá. Hoy estoy con un campeón. No, no, no la afilé que ayer estuvo dulce, dulce. No le diga más nada. No, no, pero vi que en la cancha sabe. Ya lo llevamos a jugar juntos y dame la al pie, nene. La bueno. Dame la al pie, nene. Esta alegría que transmite es la que transmitió en una cancha de fútbol. Hay que decir que Rubén, además, te lo comenté en más de una oportunidad cuando estuvimos en los postpartidos charlando y tuve la enorme suerte, además, de que mi hijo Facundo lo conociera. Y no sabés la alegría que a mí me da, y vuelvo con la palabra alegría que tiene que ver, cuando vos podés ir a internet, a YouTube y mostrarle a tu hijo adolescente y decirle ¿vos querés ver lo que hizo Rubén en tal partido? Y ahí está lo de Rubén Sosa. Porque desde los 15 años, o sea, tu debut fue en Danubio con un marcarían que te hace debutar con 15 años. Sí, llegué a los 14 a Danubio, a sexta, salimos campeón y voy a hacer la pretemporada en sexta porque tenía otro año más de sexta y marcarían, me dicen, no, 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 Jardines. Y yo con un bolsito, zapatito. De sexta a primera. De sexta a primera, de sexta a primera. Fue increíble. Creo que fue el hecho. ¿Eso es bueno o malo para el jugador Rubén? Es bueno si el técnico te cuida como me cuida. Porque si no te puede quemar. Es bueno porque, en el caso nuestro, yo iba a ver a Danubio y me trepaba al muro del barrio, ¿no? Pero cuando llegás a primera, llegás rápido, pero el mantenerse es muy difícil. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Entonces, tuve la suerte de tener marcarían que me ponía 20 minutos y yo ya hacía un gol, me tenía 20 minutos de otro gol y yo quería jugar 90. Pero la suerte. Fue gradual, está bien. Claro, lo que hacía era darme más tiempo, 30 minutos, 35, 40, 40, y hasta que después entré, pero la verdad es que estuvo acertado en eso. Era un niño, un niño que jugaba con gente grande de 30 años y cuando jugaba te levantaba la pata a uno y te levantaba la pata a dos. Porque además hay que recordar que estamos hablando de la década del 80. Sí, 82. 82, es tu debut. Un fútbol completamente distinto. Vos lo decías recién antes de salir al aire. O sea, hoy en la primera te sacan amarilla y después de la tercera o de la cuarta de repente. En la época nuestra te agarraba a uno, hoy en día que es el Tano Gutiérrez, mi amigo y amigo de la familia, era un habilidoso mentira, pegaba a ta. ¿Te movía el esqueleto el Tano? El Tano sabía jugar, pero con la mirada te asustaba. Un Diogo, el Peñaró. Diogo era así, moreno, unas cuadras impresionantes. Yo me iba para el frente a correr, a la otra punta. Y te pegaba uno y te decía, no, este es un guachito, pegale vos, pegale el otro. Me pegaban cuatro veces. Y bueno, como era rápido seguía, pero creo que la velocidad... El tema no te agarraban para pegar. Por eso, no me agarraban. Pero tenías varias características, porque es cierto, la velocidad de Rubén uno la recuerda. Yo tengo imborrables corridas, en particular los partidos con Argentina, aquellos memoriosos, por favor, en Maracaná. Aquel gol en Maracaná fue increíble. Cuando vos ves correr a un futbolista que decís dejó el surco, o sea, parecía realmente el correcamino, te miraban el número de atrás nada más. En la época que estaba muy bien físicamente. Tenías velocidad, está bien, pero tenías potencia. En muchas cosas, digo, para las nuevas generaciones, un fútbol muy similar al que está desplegando en este momento Suárez. ¿Por qué? Porque él también sabía bancarse el topetazo. Estabas muy bien preparado físicamente para eludir hasta la marca o el choque. Y buena habilidad, ponte el cuervo, ¿no? Era un exquisito con la pelota también. Suárez lo que tiene es la resistencia, tiene el olfato del gol. Vos decís, tiene dominio y te engancha y te pega. No deja una por... no se va, la pelota no se va. Llega la raya, se tira y vuelve. Es brutal, suena el surdo. Es brutal la forma física y le ha dado todo eso donde ha estado hasta el goleador. Pero la surda tuya tenía, además de potencia, porque la podía tener, estamos viendo algunos goles, podías agujerear la red, pero también podías colocarla con muchísima sutileza porque lo que tuviste siempre fue mucha técnica. Claro, yo me quedaba a entrenar, me quedaba a patear mucho de fuera del área, de mitad de la cancha. La surda me gustaba patear de lejos, porque se movía la pelota un poco. Y ahí los arqueros no querían echar ni en la foto a veces porque se iban para otro lado. Pero me divertía. Vos ves los goles. Yo no hice todo. Cada gol que hacía, hacía un invento. La gente iba a verme para decir, ¿qué va a hacer Sosita? A ver si hace un gol y qué va a hacer. Y la banderita, y los pelos pintados, y la torta de atrás de la... Es cierto. Esas cosas no son habituales de un jugador, evidentemente. Que hagas un gol y vayas atrás de un cartel a levantar una torta por el cumpleaños del club. Claro, yo creo que porque soy fanático nacional, soy fanático. Ser capitán de Nacional para mí me hinchó más todavía, me crecí más. Claro. Yo me acuerdo que vine con el quinqueño de Peñarol, y yo empecé a hacer cosas y digo, pa, mirá que perdimos un quinqueño, ¿no? Tenemos que dar vuelta a esto. Y así... Y nunca se tomó a mal eso, Rubén. Vos te diste cuenta que contigo, con tu personalidad, yo qué sé, puede haber hechos aislados de quien, por supuesto, siendo muy hincha del adversario, no lo tomara bien. Pero digo, en general, todo el mundo sabía de tu concepto de alegría para tomar el juego. Y vos creo, yo creo que no solo se lo contagiaste a Nacional, sino que lo contagiabas a los demás en la cancha. Sosita juega a otra cosa, juega a divertirse. Claro, yo quería que traer al público, a la familia en la cancha. Yo quería traer a la familia, que vayan con los niños, que vuelva esa alegría que cuando yo era chico iba a ver a Nacional, a los clásicos. Y lo logramos, lo logramos porque era un equipazo, porque teníamos un cuerpo técnico con Hugo de León y Gesto, impresionante. Acá me parece que tu equipo este me parece... Sí, 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 sí. Yo no sé, la producción puso todo gole de Nacional. Pero obviamente... Sosa parece que no salió de Uruguay. Si fue la etapa más histórica, más importante de Sosa, no existe la etapa del Inter, no existe la etapa del Zaragoza. Él no ganó la Copa del Rey con el Zaragoza en una final en el año 86 contra el Barcelona. Mira, 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 mira. Él no salió campeón con el Borussia Dortmund. Ahí lo tenés ahí. Él no vino al Logroñez. ¿Para qué sigo, si querés? Me sé toda la historia de eso. ¿Cómo va? ¿Cómo salió? Pero sí. Bueno, contamos, contamos un poquito. Contá la anécdota. Contá la anécdota cuando llegás al Inter y la firma de ese contrato, porque esa es genial. No, esa está en el libro. Es decir, vamos a ser chiquita, porque fue muy larga. La señora de Pellegrini me hace firmar un autólogo para la nena. Pellegrini al presidente del Inter. Presidente del Inter. Le pongo con un afeito para la nena, no sé qué está, y se lo lleva el papel. Y resulta que, vamos, la decimos cortita, ¿no? Paco pedía 10 y el presidente te daba 5. Y entonces resulta que el presidente dice, no, 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 no lo queremos Rubén Sosa. Digo, ¿cómo no lo quieren Rubén Sosa? Sí, estamos lejos, pero no, 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 no lo queremos. Dice, entonces, ¿qué pasó? Entonces Paco me dice, ah, no te quiero Rubén. No sé qué pasa que no te quiere. Digo, Paco, dejame decir la mía, entre todos, para el presidente, para mí el Inter es lo más grande que hay. Y hacemos una cosa, si Paco le pide 10 y usted me pide 3 o 5, yo le tengo que hacer más de 20 goles para que me pague lo que dice Paco. Ahora, si le hago menos, me paga lo que usted diga ahora. Me agarró la mano, me abrazaba el tío. Y firmamos así. Resulta que la señora, el presidente, leía la escritura. Era grafóloga. Era grafóloga. Y te decía cómo era, como carácter, como si era buen tipo. O sea que la cartita de la nena... La cartita de la nena me salió todo mal. Era una trampa. Era, y fue así, todos los contentos lo arreglaba la señora del presidente. Increíble. Eso es una cosa rara. Hiciste más de 20 goles, evidentemente. 24, 24, 24. Tuvo que pagar. Los primeros dos meses no jugaba. Yo iba al banco y decía Inter, para no armar quilombo. Decía Inter, Inter, con la tribuna, con Pellegrini. Después entré, empecé a hacer de 2 a 3 y ahí llegamos a 24. Rubén, esa anécdota obviamente desarrollada está acá en el libro. ¿El libro va a ser presentado mañana? Mañana a las 7 de la tarde en el Museo del Fútbol. Va a estar el licenciado Pettinati. Va a estar ahí como presentador, acompañando a Messi. ¿Quiénes más? Contame. ¿Quiénes van a estar rodeándote? No, van a ir jugadores. Yo creo que van a ir de todos los equipos. Hay el Pato Aguilera, Rubén Paz estaba en su pueblo y capaz que viene. Van a ir gente que jugó conmigo en los 90. Yo creo que no. Yo le dije, soy un uruguayo más y no es con la camiseta, que obvio que saben que quiero nacional con el corazón. Pero este es un libro para, si vos lo empezás a leer, del Potencia, del Bayern Fútbol. Claro. No hay que olvidarse de dónde salió uno. Y las anécdotas del Potencia fueron muy ricas. Y para aquel niño que juega en la calle, en el campito, en el Bayern Fútbol, pueda salir de Piedras Blancas del Potencia o del Cerro y, como en el caso mío, salir del Potencia hacia el Inter de Milán, San Siro. Y me entendés, eso le quiero dar al niño que pueden jugar al fútbol y que amen el fútbol, que es lo más lindo que hay. Exactamente. Yo sé que él no lo va a decir, pero lo hemos comentado en más de una oportunidad con Danilo. Además de ser una excelentísima persona, que es lo más importante, de haber sido un notable jugador de fútbol, yo creo que mucho de lo que vemos en Nacional, estoy hablando del estupendo trabajo que se hace a nivel de juveniles y las grandes figuras que Nacional ha sacado en los últimos tiempos, tienen que ver con el hecho de que una persona que sabe transmitir desde una escuelita de fútbol para niños la alegría del fútbol, yo creo que es muy importante tener personas como Rubén, es decir, que tuvieron esa experiencia pero que transmiten eso, alegría para jugar. Sí, sí, hay que sacarle la presión a los jugadores, hay que hacer una broma cada tanto, hay que hacer unas charlas, hablar con ellos, yo cuando llego a los céspedes y están en el vestuario, llego San Siro, grito, llego San Siro. Una maravilla, Rubén. Muy bien, muchas gracias. Un placer de tenerte acá, la verdad que sí, y aquí lo tienen, esto es la presentación mañana, esto es lo que tienen ustedes de linda lectura, miren que acá van a ver una historia de vida maravillosa, que además recomiendo en particular leerla con los hijos, transmitirle a los hijos los valores que hay por ahí. ¿Sabe quién se lleva eso, no? ¿Quién se lo lleva? Shoggy. Shoggy. Tegá, lo vamos con el cierre de esta entrevista.